Se está proyectando hacer las cosas, lo que se puede hacer, realmente con los escasos recursos del juez. Ustedes conocen cómo funcionan las instituciones públicas. No tenemos recursos como para hacer cambios de la noche a la mañana. Ayúdenos, si ya hemos pasado tantos años en esas circunstancias, yo creo que con 15 días o un mes, o exagerado un mes y medio, con la responsabilidad y el compromiso de los compañeros faenadores, no creo que vaya a pasar una cosa muy dramática en este tiempo. Lo que sí compromete los señores alcaldes, compañeros concejales, señores técnicos de la municipalidad, compromete los como ustedes, como entes de control en el área de la salud, para que desde que se inicie el funcionamiento de este local que va a estar adecuado, allí sí se cuente con el veterinario como mínimo, que se cuente y que se hagan inspecciones rutinarias para ver que todo el local mismo esté en condiciones de desalubridad casi perfectas. Yo vale aquí a la doctora y al señor Garzón que nos ayude hasta un mes a mantenernos como estamos. Es verdad que la salud está primero y es la base fundamental de todos. No nos gustaría, como saben, los virus están en el aire, en polvo, como dice el compañero, nos podemos contaminar todos, pero tratar de ver cómo se hace lo posible. Este mes, o sea, igual higiénicamente se está haciendo, como decía el doctor, hemos ido a los recorridos, estamos siempre en los recorridos donde se está faenando el ganado, siempre estamos pendientes, ¿sabes? Cuando no hay agua, que haya el agua suficiente, que no requieren los desechos del lugar, pues estamos en eso. Que nos den plazo yo hasta acabar internamente este camando. Nosotros como expendedores estamos haciendo todo lo posible por tratar de servir de lo mejor. Ganado, como les decía, repito, de calidad, buscando las alternativas que han sido las más mejores que hemos hecho para donde estamos fallinando ahorita. Y pues yo les diría a los señores de los que sean como ciudadanos gironeses que somos, ¿qué nos ha apoyado? Un mes, mes y medio nosotros habremos terminado el camal y ahí vamos a trabajar ya con un despostador, con un veterinario, ya estará en óptimas condiciones el camal y para brindar un mejor servicio a la ciudadanía. Esto es temporal, esto no es algo que vamos nosotros a decir que van a tardar unos 5 o 6 meses. Igual el camal estará al servicio a mediado plazo y luego ya nosotros tendremos que tomar la decisión para construir el nuevo camal y hacer maturado con nosotros, tanto los vecinos o simplemente tanto tirón en este caso. Porque de eso se trata. Lo que nosotros hemos propuesto al Ministerio del Ambiente y también a Agrocalidad es justamente los planes a corto, a mediano y a largo plazo. Y dentro de los planes de largo plazo está la construcción del nuevo camal. Pero por ahora le estamos reconstruyendo que prácticamente va a quedar un camal nuevo. En ningún momento dije que no se haga lo mismo. O sea, en ningún momento se prohibió que no estén haciendo sus casas. Sino más bien en qué conciencia lo están haciendo y cómo lo transportan. Y en ningún momento yo he dicho que está mal. Porque sabemos que se está arreglando, se está adecuando justamente. Se hable de eso. O sea, yo no sé por qué la conversación y el tema se va a quedar. Pero el que sepa en ningún momento he dicho que no vamos a prohibirlo como hospital o como Ministerio de Salud. No se va a seguir haciendo. Sino simplemente manifieste en qué condiciones se trata. Hay que ver, hay que ir, hay que ver y decir, bueno, cómo lo está haciendo para ver eso, cómo lo está transportando. Es en un solo lugar y creo que se están dando también las medidas necesarias. Ahora, si esto nos pueden colaborar hasta el mes, mes y medio que nosotros vamos a terminar el camal.